Marciano Me llamo A veces no puedo ni dormir El marciano me fui a convertir Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche pensamientos marcianos Se invade mi mente El planeta es mio con todo y su gente Porque Me convierta en marciano Oh 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 No se ni como me llamo Oh 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 A veces no puedo ni dormir Oh oh oh